Capítulo y los militares se revelan la carta que a continuación transcribiré es altamente reveladora. Un grupo de militares de Estados Unidos, no corruptos pero ingenuos, le escribe a su presidente Ronald Reagan para que reprima a la CIA en su afán por encubrir todo lo referente al asunto de los ovnis y para que les permita declarar acerca de todas las mentiras que aquella le ha estado diciendo al pueblo norteamericano sobre el mismo tema. Digo ingenuos, porque mal saben ellos que el expresidente Ronald Reagan seguía obedientemente las pautas de la CIA en este particular, aparte de que era capaz de mentir tanto como ella en este y otros temas de gran importancia para la nación, tal como se pudo ver en el asunto y gran contras. Por lo que podemos ver en el texto de la carta, los militares que la redactaron, si bien conocían el hecho fundamental de que estábamos siendo visitados por naves de fuera de nuestro planeta, desconocían las intenciones de nuestros visitantes y, a lo que parece, sus actividades nada legales en su propio país. Y menos todavía sospechaban el ignominioso pacto que su gobierno había hecho con ellos, del que hablaremos con detención más adelante. Su ignorancia del aspecto más tenebroso del fenómeno ovni lo podemos ver en varias de sus afirmaciones a lo largo de la carta, como, por ejemplo, cuando dicen que los accidentes fatales relacionados con los ovnis son relativamente escasos. Sin embargo, aparte de los hechos de los que se confiesan culpables, hay que abonar en su favor el haberse revelado contra un estado de cosas que ya se ha hecho abiertamente criminal. He aquí el texto del documento. Carta del Grupo Justicia para el Personal Militar. JMP al presidente Ronald Reagan. Copia a los miembros del Congreso y a la prensa. 4 de diciembre de 1987 presidente de los Estados Unidos la Casa Blanca 1600 Pensilvania A.B. Washington DC 20.500 queridos señor presidente. La CIA se está burlando de nuestra constitución. Nuestros representantes y senadores no tienen idea de lo que los militares hemos hecho y continuamos haciendo, porque la CIA ha decidido que ellos no tienen necesidad de saberlo. Por tanto, el Grupo JMP le pide a usted, señor presidente, que emita una orden ejecutiva que obligue tanto a los militares como al personal del gobierno, activos o retirados, que tengan algún conocimiento sobre el asunto de los ovnis, que testifiquen con total inmunidad ante un comité congresional especial. La CIA no podrá objetar nada, porque según ella los ovnis no existen. El encubrimiento que se ha estado llevando a cabo con relación a los ovnis no tiene por qué escudarse en la seguridad nacional. Tiene que terminarse porque está minando la moral militar. Nuestro grupo JMP está formado por personal militar retirado que trabajó bajo órdenes de la CIA en el encubrimiento del fenómeno ovni. Amparándonos en la seguridad nacional nosotros colaboramos intencionadamente en el engaño de los ciudadanos de nuestra nación y manipulamos a la prensa, a los tribunales de justicia y a la mayoría de los políticos. El encubrimiento de los ovnis que lleva a cabo la CIA, se está haciendo contra los intereses del pueblo norteamericano y no contra nuestros potenciales enemigos. La CIA insiste en que el encubrimiento tiene que ser mantenido por encima de todo, porque de otra manera todo el armamento militar sería inefectivo. Pero mientras tanto, los rusos tienen una ciudad entera dedicada a la investigación de los ovnis. La CIA sostiene que el personal militar a su servicio desobedecerá órdenes cuando se refieran al asunto de los ovnis. Por ejemplo, durante la guerra del Vietnam los pilotos se negaban a obedecer cuando recibían órdenes de atacar a los ovnis. Como los accidentes fatales relacionados con los ovnis son relativamente escasos excepto en la guerra de Vietnam, la CIA prefiere continuar con el encubrimiento. La NSA, NASA, CIA, RAND y los asociados con AFOSI nos han informado que los ovnis tienen orígenes diversos. Algunos de ellos son de civilizaciones miles de años más avanzadas que la nuestra. La mayor parte de lo que a ellos se refiere, sus motivos y sus actuaciones son incomprensibles para nosotros. Poco es lo que podemos hacer para protegernos de ellos. La fuerza aérea está totalmente desprovista de recursos para enfrentarse a la situación debido a las increíbles capacidades de vuelo de esos aparatos. Tanto la CIA como el Pentágono están asombrados del poder que tienen para distorsionar el funcionamiento de todos los equipos electrónicos de aire y tierra, y para inutilizar los sistemas de control de armamento. La CIA se ha propuesto, cueste lo que cueste, llegar a conocer y reproducir el sistema de propulsión de los ovnis. Esto quiere decir que en ocasiones se han sacrificado vidas de pilotos tratando de perseguir y conseguir algún ovni para ver cómo es su funcionamiento. La RAND dice que no hace falta dar explicaciones porque hechos como OS de 1952, cuando gran cantidad de ovnis volaron sobre Washington y la Casa Blanca, no van a volver a repetirse. En cambio Nora, al igual que muchos de nosotros en las Fuerzas Armadas, nos oponemos radicalmente a esta continuación del encubrimiento, señalando el posible pánico colectivo si se repite algo como lo de 1952. Creemos que ya han muerto demasiados militares como resultado de no haber sido convenientemente informados acerca de la existencia de los ovnis. Y es hora de decirle a nuestras Fuerzas Armadas la verdad. Es un crimen el continuar usando como conejos de indias al personal militar. Crímenes que hemos cometido presionados por la CIA. Hace 40 años el encubrimiento se reducía a unos pocos individuos dentro de la cúpula militar y el gobierno. Pero hoy son ya muchos miles los que están afectados o envueltos en él. Esta política engañosa de la CIA está creando resentimiento entre el personal militar porque se nos han dado órdenes que son contra la ley, contra nuestros compañeros militares y contra nuestra nación. Nuestro grupo está compuesto por muchos militares que están esperando el permiso para testificar. He aquí unos pocos ejemplos de las actividades engañosas que tuvimos que realizar mientras estábamos en servicio activo. Les dimos orden a muchos pilotos para que disparasen contra los ovnis con la intención de derribar alguno para estudiarlo. Esto trajo como consecuencia, en algunos casos, la explosión del avión y la muerte de sus pilotos o su instantánea desaparición junto con la del aparato. Da la impresión de que los ovnis monitorean cada una de las acciones de nuestros pilotos. Hemos analizado cientos de fotos de ovnis y tenemos la impresión de que algunos se mueven por control remoto. 2. Hemos hecho callar tajantemente a los pilotos que han dicho haber visto ovnis y no les permitimos que hablen de las persecuciones de ovnis ni entre ellos mismos. 3. Hemos interrogado, intimidado y hostigado al personal militar de Tierra que dice haber visto ovnis, hasta convencerlos. Exceptuados los pilotos y astronautas de que ellos no vieron nada. Los hemos atemorizado con la amenaza de largas sentencias de cárcel, si le contaban a alguien lo que habían visto. 4. Los hemos trasladado sin sus familias a bases lejanas en el mundo entero, de modo que aunque hablasen, nadie les iba a creer. Hemos encerrado a algunos en instituciones para enfermos mentales. Los hemos encarcelado. Hemos destruido sus carreras y hemos hecho todo lo posible por intimidar a los testigos de los ovnis, llenándolos de miedo y reduciéndolos al silencio y a la duda. 4. Hemos distribuido información fraudulenta valiéndonos para ello de los portavoces militares del gobierno, lo mismo que de científicos, para desacreditar todos los avistamientos públicos de ovnis. 5. Hemos forzado a la NASA, a la FA y a otras agencias gubernamentales a que siguiesen las pautas de la CIA relativas al fenómeno ovni. 6. Hemos violado al Acta de Libertad de Información, al ocultar documentos a los que los solicitantes tenían derecho. 7. Hemos desacreditado a los pilotos civiles que decían públicamente haber visto ovnis y hemos forzado a sus compañías para que los hiciesen callar. 8. Cuando los pilotos civiles en todo el mundo decían que habían perdido temporalmente el mando de la nave en presencia de un ovni, y hasta cuando habían desaparecido totalmente, nosotros nunca lo confirmábamos, a pesar de que sabíamos que era verdad. 9. Hemos destruido sin misericordia la reputación de muchos extraordinarios y competentes conciudadanos que se atrevieron a sostener que habían visto ovnis, cuando sabíamos perfectamente que estaban diciendo la verdad, pues nosotros mismos los habíamos visto en el radar. 10. Hemos silenciado a congresistas y senadores que pedían información para sus representados. 11. Estos congresistas son ahora socios silenciosos en este encubrimiento y, por tanto, responsables directos de todos los crímenes que nosotros cometemos. 11. El gran fallo de la prensa La campaña de desprestigio de los ovnis ordenada por la CIA en 1953 publicó libros y colocó cientos de artículos en la prensa para crear una atmósfera de ridículo en torno al tema. 12. Creó falsos contactos y bromas y los sigue creando todavía. 13. Se infiltró en los grupos más importantes dedicados a la investigación del fenómeno y logró ridiculizarlos y hacer que dirigiesen sus investigaciones hacia otras explicaciones más racionales. 14. La campaña tuvo un éxito muy superior al que la CIA hubiese esperado, debido principalmente a la brillante manipulación de la prensa, utilizando a estrategia del ridículo. 15. La prensa sería, por miedo a caer en el ridículo, se tragó increíblemente todos los comunicados oficiales acerca del fenómeno. 16. Por este miedo al ridículo, por ejemplo, y por divorciarse por completo de todo lo relacionado con los platillos volantes, nunca se preguntó por qué la CIA rehusó darle información al senador Goldwater que por aquel entonces era presidente del Comité de Inteligencia del Senado. 16. Si el senador Goldwater no merece que se le informe sobre el problema de los OVNIs, ¿quién se lo merece en nuestro gobierno? 16. La prensa falló en hacerse esta simple pregunta si los OVNIs no existen ¿por qué la CIA le dijo al senador Goldwater que los informes sobre los OVNIs son datos clasificados en un nivel superior al top secret, y a cualquier otro secreto de los Estados Unidos? 16. La campaña de desprestigio montada por la CIA usó a algunos de los cerebros más brillantes de nuestro país y poco a poco convenció a muchos periodistas que la manera mejor de progresar en su profesión era abandonando la ética periodística cuando se trataba de reportar noticias sobre avistamientos de OVNIs. 17. Uno de los actos más audazmente engañosos de la CIA se refiere al presidente Carter que había sido testigo de un avistamiento cuando le sugirió a la NASA la posibilidad de hacer una investigación sobre los OVNIs. 17. Ese momento, todos nosotros los que estábamos envueltos en la campaña de encubrimiento, pensábamos que el presidente estaría enterado de todo desde el mismo momento de su toma de posesión, y que se le habría informado de la enorme cantidad de dinero que se había gastado en la investigación del fenómeno desde 1953. 17. Pues bien, no sabía casi nada. Y a nosotros se nos hizo inconcebible cómo el presidente de la nación había sido mantenido en la ignorancia por la CIA. 18. Por aquel tiempo el equipo científico de la NASA llegó a la conclusión de que había que terminar con el encubrimiento porque para entonces ya casi todo el público sabía que la mayor parte de los astronautas hablan tomado fotos de OVNIs o que habían sido seguidos por OVNIs y que se veían forzados a mentirle a la prensa. 18. Pero la CIA, poco antes de que la NASA diese su informe para los medios de comunicación, insistió en que había que seguir encubriendo todo lo relativo a los OVNIs y la forzó a mentirle una vez más a la prensa. 19. Y la NASA redactó un boletín de prensa, dictado por la CIA y contrario a las conclusiones a que habían llegado sus científicos. 20. Víctor Marchetti, que fue un alto cargo de la CIA, sostiene abiertamente que muy probablemente el presidente Carter fue forzado a participar en toda la campaña de encubrimiento dirigida por la CIA. 21. La mayor parte de las ridículas explicaciones científicas de los avistamientos, salían de los cuarteles de desprestigio que la CIA tenía montados, y eran diseminados entre el público, mayormente a través de la Fuerza Aérea, la FAA, FBI, CIA, NASA, Norado el Pentágono. 22. Las absurdas explicaciones. Gas de los pantanos, alguna estrella, Venus, etc. 23. Dadas muchas veces después de largas demoras, con frecuencia más que explicaciones eran un insulto para la inteligencia de nuestro pueblo. 24. Y a pesar de que no eran ni científicas ni siquiera lógicas, eran rápidamente aceptadas por la prensa que a esa manera se liberaba de otra loca historia de OVNIs. 25. Con frecuencia, había graves contradicciones entre los informes oficiales y lo que decían los pilotos o los controladores de radar, que no solían tener mucho eco en la prensa. 26. El fallo de la comunidad científica, el proyecto Blue Book, el informe Condon y muchos científicos notables, son parte de esta campaña de encubrimiento de la CIA. 27. El informe Condon fue una farsa científica que inmediatamente fue desenmascarada como un fraude por el extinto profesor James C. McDonnell. 28. El profesor James McDonnell apareció suicidado de una manera muy extraña, poco después de haber desenmascarado el informe Condon. 29. Nota del traductor. Desde el momento de su aparición, dicho informe fue muy duramente criticado por científicos que no pertenecen a la CIA, los cuales lo examinaron a fondo, cosa que otros, por miedo al ridículo, no han hecho e increíblemente todavía continúan viendo al informe Condon como un estudio serio. 30. Este triunfo logrado sobre la comunidad científica es algo que llena de satisfacción a las altas esferas de la inteligencia militar y política. 31. Esta manipulación de la opinión pública norteamericana y las técnicas avanzadas de control mental practicadas por la CIA, han sido descritas por un doctor de la Fuerza Aérea como fascismo psiquiátrico, contradictorio con los principios de la democracia. 32. En la actualidad, y debido a los sistemas de detección altamente sofisticados, se están detectando con mucha frecuencia OVNIs sobre nuestras bases y sobre los silos de misiles y se ha descubierto que son capaces de entrometerse en los mecanismos de lanzamiento. 33. Se los ha fotografiado en áreas prohibidas espiando nuestros experimentos militares, y por radar y hasta a simple vista se los ha seguido casi a diario cruzando los cielos de Estados Unidos y Canadá. 34. De todas partes del mundo nos llegan noticias semejantes y debido a ello es por lo que nos oponemos a este encubrimiento sin sentido que nos priva de una enorme cantidad de datos científicos. 35. Pero no podemos hacer nada, porque la CIA controla todas las agencias de inteligencia militar y tiene una abrumadora influencia sobre muchas agencias del gobierno. 36. Personal del FBI ha definido este encubrimiento como el mayor crimen jamás perpetrado contra nuestro pueblo. 37. La CIA, amparándose en el interés público nacional ha violado flagrantemente la letra y el espíritu de la ley. 38. El Código de Justicia Militar no ofrece a nuestros soldados ninguna protección contra esto. 39. Nosotros como miembros del Grupo Justicia para el Personal Militar estamos divididos entre el deseo de mantener nuestro juramento de secreto, y nuestro sentido de ética como ciudadanos responsables y leales de esta gran nación nuestra. 39. Pero, por otro lado, estamos totalmente decididos y dedicados a impedir que este encubrimiento siga perpetuándose en nuestra patria libre. 40. Si nuestro país nos exige a los militares que estemos dispuestos a entregar nuestras vidas en su defensa, lo menos que puede hacer es decirnos contra quién estamos luchando y por qué. 41. Tenemos el derecho a saberlo. 41. Responsabilidad civil de la JMP. La carencia de noticias responsables en este particular es lo que nos ha llevado a la creación del Grupo JMP. Creemos que es responsabilidad nuestra el hablar por los ciudadanos que están cumpliendo un servicio militar activo. Un estudio de la RAND indica que la CIA está todavía dispuesta a continuar con su campaña de encubrimiento valiéndose del secreto y del ridículo. En consecuencia la JMP ha preparado una campaña para deshacer el encubrimiento de los OVNIs. Alguien asociado con Danza nos ha comentado. Una vez que la nación se dé cuenta de la magnitud del engaño en torno a los OVNIs, se producirá como un despertar y se levantará una ola de indignación que nos llevará a actos de desobediencia civil de gran envergadura y esto puede ser el fin de la CIA. No es nuestra intención acabar con la CIA, porque esta es necesaria para la defensa nacional. Queremos conservar de la CIA todo aquello que todavía tiene de respetable a los ojos del pueblo norteamericano. El blanco de esta carta no es la credibilidad de la CIA sino la credibilidad del gobierno. Este loco encubrimiento tiene que terminar. Es una bomba de tiempo que, según la RAN, está acelerándose y puede estallar en cualquier momento. Descubramosla ahora y evitemos la pérdida innecesaria de más vidas de militares. En esta carta omitimos intencionadamente los eventos más espectaculares en la campaña de encubrimiento de los OVNIs. Creemos más propio que sea el presidente mismo, una vez informado por la CIA, quien se lo comunique a la nación. Lamentamos el anonimato de esta carta, pero no tenemos otro remedio pues la CIA tiene el firme propósito de eliminar a cualquiera de sus súbditos que, conociendo el secreto, lo divulgue. En cuanto se nos comunique una orden ejecutiva, seremos los primeros en testificar. Señor presidente, en sus manos está una oportunidad única en la historia de la humanidad. Con interés en nuestros corazones por la seguridad y unidad nacional respetuosamente esperamos su actuación. Texas. J.M.P. San Antonio Adendum para la prensa puesto que por el momento somos todavía un grupo anónimo, queremos ofrecerle a la prensa una fuente para verificación, documentación y constatación de la mayor parte de lo que aquí decimos. En los Estados Unidos les recomendamos que tomen contacto con el astronauta Gordon L. Cooper y con las siguientes organizaciones dedicadas a la investigación de los OVNIs sigue una lista de organizaciones incluido el major Donald E. Keiohe, uno de los primeros y más famosos autores sobre el tema de los OVNIs. Ninguna de las organizaciones mencionadas arriba conocía de la existencia de la JMP antes de la publicación de esta carta de a que se han enviado 6200 copias a la prensa de todo el mundo. Hasta aquí la carta de la JMP. Una prueba indirecta de que lo que en ella se dice es verdad, es el silencio que la prensa sería del mundo ha guardado sobre el tema a pesar de que los hechos denunciados son de enorme importancia. La campaña de ridículo que la CIA y la MSA montaron ha calado tan hondo que los periódicos no quieren mezclarse con nada que suene a OVNIs o a extraterrestres y si lo hacen es en tono jocoso o como parte de las anécdotas del día. Por otro lado nos sorprende la ingenuidad de estos honestos militares que todavía creen en la honorabilidad de sus altos políticos y hasta de su presidente. No saben que a la mayor parte de los grandes de este mundo lo que en definitiva les interesa es conservar sus puestos. La preocupación de la JMP se acrecentaría enormemente si supiesen toda la verdad. No solo la verdad de todos los atropellos y crímenes que las agencias de su gobierno han cometido para tener engañado al pueblo sino la verdad terrible que hay detrás del fenómeno OVNI considerado en su totalidad. Se indignan porque las vidas de otros compañeros suyos están en peligro, pero se indignarían mucho más si supieran que la que está en peligro es la estabilidad mental de toda la humanidad y hasta la paz mundial. La JMP parece no saber o no estar convencida de que los rusos están cometiendo el mismo encubrimiento que la CIA, y que en las altas esferas político-militares, rusos y norteamericanos colaboran íntimamente. Por eso ingenuamente instan a su presidente a que vigile a los rusos que según los miembros de JMP, son los verdaderos enemigos. Todavía están imbuidos de la paranoia bélica de los militares de todo el mundo. Esta carta hace apenas un año que fue enviada y por supuesto Ronald Reagan no le dio respuesta alguna ni se la dará, habiendo dejado el difícil encargo a su sucesor, Bush, que por ser desde hace tiempo del grupo MJ-12, conoce más a fondo que su predecesor todo el tenebroso asunto. Reagan, con su limitada inteligencia, cuando se enteró del asunto lo tomó como algo curioso y excitante y, según dicen, tenía una enorme curiosidad por conocer las andanzas de los extraterrestres. Pero a lo que parece no llegó a comprender nunca o no se quiso enfrentar con las consecuencias de tan enorme problema, dejándolo todo en manos de la CIA y del ANSAI siguiendo las pautas que ellos le trazaban. Pero en este último año ha habido muchas más señales de que la pugna interna entre los que conocen la verdad total se ha acrecentado y han empezado a salir a la luz pública datos mucho más concretos que los que la JMP señala en esta carta. La incursión de ovnis sobre Washington en 1952 a que se refiere el documento de la JMP. Las autoridades dijeron enseguida que se trataba de un avión. Cuando se amplió la foto abajo no sólo se vio que no era un avión sino que se descubrió en la lejanía otro ovni de los muchos que aquella noche sobrevolaron la capital de los Estados Unidos. Estos son los pilotos que salieron inútilmente a perseguir a los ovnis que sobrevolaron Washington por una vez en 1952. Contra los presagios optimistas de la RANO, los ovnis repitieron su visita masivamente siete años después, el 4 de febrero de 1959 se tomó esta fotografía que figuraba en los archivos del proyecto Libro Azul con el número 6257. La tarde del famoso apagón de Nueva York en 1965 se vieron varios ovnis volando lentamente sobre la ciudad. Con toda probabilidad ellos fueron los causantes del percance, tal como lo han hecho, sin lugar a dudas, en otras ciudades. En estas fotos podemos ver a dos de ellos teniendo como marco el Empire State Building y el edificio de las Naciones Unidas. La CIA trató por todos los medios de impedir que se publicasen estas fotos y consiguió que tuviesen mucha menos difusión de la que se merecían. Dr. James A. MacDonald. El comandante Donald Keiohe, de la Marina de los Estados Unidos, fue uno de los primeros militares en sublevarse contra el secreto que sus superiores impusieron acerca de los ovnis. Sus libros Los ovnis son reales, platillos volantes del espacio exterior, la conspiración contra los ovnis y ovnis top secret tuvieron una gran difusión y convencieron a muchos de sus compatriotas de la realidad del fenómeno. El astronauta Gordon Cooper. Sus jefes, conociendo su rectitud y su inclinación hacia la sinceridad, prohibieron a los periodistas que le preguntasen sobre un objeto verduzco que había visto cuando volaba sobre Australia.